¿Qué tal amigas y amigos de Notimex TV? Mi nombre es Mariana Betanzos y soy reportera de la sección internacional. Este martes es un día clave para Estados Unidos y estas son algunas de las principales noticias que marcan la actualidad del país y que estarán disponibles en nuestra página. Por un lado, se cumple una semana desde que el martes pasado ocurrieron las primeras protestas por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que murió bajo custodia policial en Minneapolis el 25 de mayo. Las primeras manifestaciones se registraron en esta ciudad donde Floyd fue asfixiado por un policía, pero durante los ocho días consecutivos se extendieron en más de 350 ciudades estadounidenses y en otros países del mundo. A pesar de que toques de queda han sido impuestos en al menos 40 ciudades y la Guardia Nacional está en las calles de 23 estados, se esperan protestas esta noche, las cuales estaremos cubriendo desde Notimex. Por otro lado, este martes ocho estados y la capital de Estados Unidos celebran elecciones primarias. Se trata del día más grande de comicios desde el supermartes que ocurrió en marzo, antes de que Estados Unidos se convirtiera en el epicentro de la pandemia. Las elecciones de este 2 de junio son decisivas. El exvicepresidente Joe Biden tiene la oportunidad de lograr formalmente la elección presidencial del Partido Demócrata para competir contra Donald Trump el 3 de noviembre. Además, los estados que están en elecciones primarias este martes han impulsado a los ciudadanos a emitir su voto a distancia por la pandemia de COVID, una modalidad de participación que enfrenta varios retos, entre ellos el rechazo del presidente Trump. Les invito a seguir más información sobre estos temas en la página de Notimex, nuestro canal de YouTube, Notimex TV y nuestras redes sociales.